El año 2017 para Tema fue un año bueno, el año para nosotros en cuanto a distribución en los Estados Unidos, en el mercado hispano, fue un año bien positivo y también estuvimos trabajando en todo el proyecto de canal de drama, fue una etapa bastante intensa ya que la nueva forma de televisión nos ha llevado a lanzar un canal donde necesitamos todos los derechos, toda esta programación exclusiva para Latinoamérica y el mercado hispano de los Estados Unidos, por lo que fue un año bastante intenso en cuanto a los temas de crear el canal para Latinoamérica que ya es una realidad. Es una señal 100% en HD con 12 estrenos al año, los cuales 8 de ellos son first run en Latinoamérica y bueno, estamos en esa negociación y el interés principal de los operadores es lograr parte de estos contenidos para sus nuevas plataformas y creo que vamos muy bien, yo creo que próximamente estaremos anunciando lanzamientos en Latinoamérica. ¡Gracias!